18 comunidades del Cantón Alajuelense de Naranjo tienen mejoras en su red vial. Calle Damaris, Calle La Herediana, Calle La Plaza, Calle Santa Anita, Calle Barrantes, Urbanización San Miguel, Calle Arguello, Calle Hidalgo. Son parte de las beneficiadas con el programa Caminos para el Desarrollo, que impulsa Recope y con el apoyo de la municipalidad. Con una inversión de 29 millones de colones, se arreglaron 7 kilómetros de caminos vecinales, usando 195 mil litros de asfaltado y más de 74 mil litros de emulsión asfáltica. Con una inversión de 316 millones de colones, este programa permitió que en el año 2016, 13 municipalidades mejoraran 50 kilómetros en 13 comunidades. Esto es una parte de lo que Costa Rica construye. Busque, vea y compruebe.